hola 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 a todos sean bienvenidos damas y caballeros a un cambio algo drástico en este canal ya han visto que últimamente he estado apostando por probar cosas nuevas y algo que me venían diciendo algunas personas por mensaje que es que probara hacer un podcast ya que pues parece que últimamente dentro de la comunidad de yes es algo que se está haciendo bastante popular con los creadores de contenido y pues bueno también ya gente me había dicho que los vídeos que subo o hasta los directos que hago por los temas que toco y la manera en cómo platicamos pues que mucha gente escucha los directos o los vídeos a manera de podcast así que pues bueno vamos a probarlo no este solo es una prueba vamos a ver si funciona vamos a ver si les gusta un podcast simplemente con audio nada más para hablar de unos temas bastante interesantes que en este caso comenzaremos con el futuro así es damas y caballeros el futuro de gear software que va a ser con esta franquicia de la cual pues bueno ha tenido buenos momentos malos momentos pero bueno al final de cuentas parece que todavía hay mucha gente que están algo decepcionados con el cómo está avanzando la saga y eso es para que nos preocupemos con el futuro de la misma de hecho este día bueno el día que grabo este vídeo pues me mandaron un mensaje donde parece que ya se filtraron los juegos que van a aparecer en el e3 y entre ellos pues está gear 6 para llegar en el 2022 eso daría a entender que gears pues bueno gear 5 ya está en un proceso de ser olvidado mientras que ya es el nuevo horizonte es algo interesante sin embargo no puede encontrar mucha información así que me voy a esperar uno o dos días para ver que sale al respecto y si no hay nada solo es un rumor pues bueno ya hablaremos de qué podría pasar o en qué punto está gear 5 si es que pues gear 6 ya tiene una ventana de lanzamiento para el siguiente año no esto que significaría ese vídeo lo haría en el caso de que pues no salga más información o no se confirme nada de todos modos ya saben que no me gusta apresurarme para hablar de un tema así suena interesante ustedes ya saben lo que pasó con situaciones como la confirmación de personajes como alicia valera y si el hype está muy padre hacer un vídeo es muy bonito vénganse las vistas pero terminas haciendo más daño cuando hablas de cosas sin confirmar y en el dado caso que no se confirme pues bueno hay que dejarlo bien claro que sólo es un rumor y tu punto de vista pero bueno sin más para ya iniciar con este podcast de una manera concreta con lo que les vengo a hablar este día y es gear 5 bueno ya lo he comentado mucha gente me ha preguntado por qué ya no soy tan crítico como solía hacerlo hace unos meses con gear 5 ya se los he respondido pero para aquellas personas que estén en este podcast pues bueno ya he comentado que no le veo caso a este punto ser tan crítico con gear 5 en concreto porque ya pasó el tiempo cuando el juego podía tener cambios o mejoras que era a lo que se aspiraba con tales críticas a este punto gear 5 ya no va a cambiar gear 5 ya sólo se va a enfocar en traer el contenido que le falta ya sean mapas de la operación actual o las siguientes si es que lo hay personajes skins etc etc la reestructuración del juego ya la hicieron y si llega a ser cierto ese rumor de que gear 6 va a llegar el próximo año pues bueno todavía menos van a darle prioridad a gear 5 básicamente ya estaría muerto y así como lo tenemos ya va a estar esa es la razón por la cual ya no he sido tan crítico con gear 5 puesto que el punto donde quería ser escuchado o quería que se diera un mensaje con cosas que nos molestaba porque se podía aún cambiar ya pasó ese punto actualmente veo innecesario criticar a The Coalition criticar el juego incluso algunos han visto que ya he dejado de hacer los vídeos de la tienda semanal porque se me han hecho muy malas muy muy malas las últimas tres semanas del contenido semanal entonces no le veo caso ni ganas me dan de hacer un vídeo al respecto y pues bueno mucha gente comparte ese tipo de ideas de que hay como cierta decepción de que quieres que el juego vuelva a ser lo que llegó a ser en algún momento esa saga tan poderosa tan importante impactante que fue una influencia incluso para muchos otros juegos tras Gears of War lo que fue el sistema de coberturas y hasta la manera de correr fue algo que empezó a tomar más importancia dentro de la industria gamer sin embargo pues Gears 5 siendo realistas ya no es lo que en algún momento fue y eso es algo que a muchos nos está preocupando de hecho cuando yo empiece a ser crítico de nuevo con Gears no es porque yo ya quiera un cambio con Gears 5 me interesa cuando empiecen las cosas con Gears 6 de hecho este punto me interesa más el futuro me interesa que se aprenda de los errores y también de los aciertos porque The Coalition ciertamente hizo buenas cosas todos ya lo sabemos el sistema de la tienda los personajes algunos skins que están bien hechos los mapas nuevos que han sacado desde la operación creo que bueno desde arena de los poderosos a esta última la penúltima operación pues la calidad de los mapas ha ido aumentando y de verdad encanta ¿no? y eso es lo que se debe hacer aprender de lo bueno y desechar lo malo que aún a este punto hay muchas cosas que aún quedan y es algo que debería preocuparnos a todos para una siguiente versión de Gears 6 cuando empiecen a salir los primeros rumores o las primeras cosas de Gears 6 es cuando una vez más me van a ver en un punto un poco más crítico porque aún hay cosas que no me gustaría ver en Gears 6 y ahora que bueno y en ese punto que es cuando nos pueden escuchar y pueden cambiar las cosas pues bueno es el momento en que me interesa hablar no como ahorita hablar de problemas de Gears 5 o situación de The Coalition cuando ya el juego parece que ya está prácticamente ya prácticamente ya dio lo que iba a dar pues bueno es algo redundante por eso es que pues he cambiado en ese aspecto sin embargo nunca me ha dejado de importar el futuro de la saga incluso el presente me sigue importando mucho porque es una de mis sagas favoritas desde que tengo uso de razón desde que estoy en este mundo de los juegos de video tanto como un simple jugador como actualmente un creador de contenido con el cual afortunadamente me siento con la fortuna de que muchos de ustedes le dan importancia a lo que pueda comentarles lo que yo pueda decir confían mucho y honestamente quiero continuar por ese camino y es necesario que se sea crítico con el juego tanto por cosas que quieres que no se repitan por mejoras y también cuando hay algo malo no se debe callar no se debe ser cobarde y se deben decir las cosas como son aunque sabemos que eso puede dolerle a mucha gente pero bueno hay algo que antes de hacer este video me puse a ver noticias de antaño de Gears y rescate algunas que me parecen interesantes como para compararlas con lo que realmente fue dice vamos a verlo no el titular Microsoft tuvo aportes creativos en Gears 5 dice Rod Ferguson habla sobre la nueva estrategia de Xbox Game Studios nos comenta dice Gears 5 la próxima entrega de la franquicia de Gears of War bueno ya no es Gears of War ya solo es Gears tendrá cambios importantes para la franquicia como niveles más abiertos y algunos elementos RPG así pues muchos se han preguntado si todos fueron idea de The Coalition todos porque le ponen todos si era todo no si todo fue idea de The Coalition o si Microsoft tuvo aportes creativos o sea si Microsoft metió su cuchara para el rumbo que debería tomar el juego es algo importante no ya ven lo que pasó con la nueva versión de Justice League cuando el dueño el estudio lo que sea mete la mano porque según es su versión y quieren apostar por dinero echándola a perder en el proceso y bueno creo que eso es un tema interesante dice y Rod Ferguson jefe de The Coalition en aquel entonces pues bueno les dio la respuesta en una reciente entrevista con GameSpot Rod Ferguson reveló que Xbox Game Studios y Microsoft les dieron la libertad a The Coalition de hacer estos cambios así pues no tuvieron ningún tipo de aporte creativo me imagino refiriéndose a Microsoft en el desarrollo de Gears 5 por lo que el estudio pudo hacer el juego que querían entregar a los fans es interesante mirar al pasado porque realmente no es que mucha gente los fans de Hueso Colorado estén conformes con Gears o la situación en la que está ya lo saben es un juego que no crece es un juego que ha perdido mucha gente fans de la vieja escuela, fans de Hueso Colorado e incluso creadores de contenido con el tiempo han ido abandonando la saga poco a poco ya no se siente por más Gears con la fuerza y el impacto que llegó a tener en algún momento y eso todos lo sabemos actualmente los juegos compiten más que nunca si bien no van a competir por ejemplo no vas a poner a competir Gears contra Warzone Gears contra Fortnite Gears contra Mongols Gears contra Fall Guys etc, etc porque son juegos y géneros totalmente diferentes por lo que si están compitiendo los juegos es por la atención de la gente la retención de la gente la fidelidad de la gente actualmente esa fidelidad se la están llevando otros juegos que antes tenía Gears 5 o antes tenía Gears, perdón la saga en general en los tiempos de Gears 1, Gears 2, Gears 3 el público de Gears of War era extremadamente fiel eran pasionales hasta decir basta sin embargo en la actualidad mucha gente está abandonando el juego y este no crece por lo cual es interesante ver hacia el pasado y contemplar qué era lo que se dijo y qué era lo que se fue nos dicen que Microsoft no tuvo no metió su cuchara en cuestión de ideas les dieron libertad a The Coalition y si bien en este tipo de reportajes se enfocan casi siempre en las campañas en el modo historia el multijugador lo dejan aparte que es donde entra la comunidad más fiel a Gears of War o sea nosotros los que seguimos jugando este juego a pesar de que cometieron muchos errores y no se ve como si Rod Ferguson y su equipo en aquel entonces hayan apostado por un juego que estuviera a la altura de su mismo legado ¿me entienden? vamos a continuar con la nota dice más adelante Ferguson mencionó que esta libertad es consecuencia de una estrategia de Microsoft en ella Matt Booty vicepresidente de Xbox Game Studios y Phil Spencer jefe de Xbox confían en los jefes de sus equipos y les dan la libertad de hacer lo que ellos consideran grandes juegos después de eso buscan manera de aprovechar estos juegos con la estrategia general de la compañía y lo que quieren vender dice se trata sobre confiar en los jefes de los estudios y los equipos ahí reconocen la mejor manera de administrar lo que están haciendo Matt tiene una gran idea que solo que solo es sobre construir grandes juegos se trata sobre la noción de no preocuparse sobre los modelos de negocio no lo creo recuerdan los totems recuerdan el sistema de tienda anterior recuerdan los precios incluso el modelo actual de negocio el pase no el Tour of Duty es una representación o bueno desde el principio lo ha sido de un pase de batalla el cual busca como les comenté mantener la fidelidad de la gente mantenerlos jugando por horas horas y horas y que solo quieran jugar un único juego yo no veo en ningún momento que no hayan pensado en modelo de negocios no lo veo después que rehicieron el sistema de tienda ahí si podría decir pero desde el inicio no ok sigamos dice no preocuparse sobre cambiar cosas para adaptarse a una estrategia en particular si haces un juego ambicioso entonces podemos tomar el asombroso juego y aplicarlo a diferentes estrategias dice más adelante Ferguson reiteró que el objetivo de hacer grandes juegos y poco más creo creo que la fortaleza de la manera en la que estamos haciendo las cosas ahora permite que cada estudio tenga su propia identidad y sea creativo interesante ¿no? eso era antes de que saliera el juego pero vamos a ver una una nota una noticia de cuando el juego por fin llegó a nuestras manos y muchos de ustedes van a recordar esta joyita cuando decían Gears 5 terminó con una increíble racha de Fortnite Battle Royale cuando Gears 5 salió supuestamente fue un éxito avasallante tuvo millones de jugadores en su primer fin de semana pese a que tuvo problemas y hasta pareciera como si hubiese sido un éxito rotundo que iba a romper con todo pero no duró mucho tiempo esa estrategia vamos a ver que dice por ser parte de una de las franquicias más populares de la industria se esperaba que Gears 5 sería un éxito masivo sin embargo pocos imaginarían que triunfaría de tal manera que rompería una increíble racha que llevaba Fortnite Battle Royale el juego más exitoso de los últimos años a lo que nos referimos es que la Ultimate Edition de Gears 5 se posicionó como el juego más usado en Xbox en regiones como México Estados Unidos Alemania Francia y Reino Unido bueno en México es más que obvio con esto le quitó el primer puesto a Fortnite juego que había estado en la cima de popularidad de Xbox Live desde el verano del 2018 dice un detalle curioso es que en el caso de México la versión regular de Gears 5 está como el tercer juego más popular de Xbox Live en la región o sea simplemente fue un éxito avasallante y eso que el juego más usado en ese momento cosa que lo más jugado la corona la tenía Fortnite pues bueno Gears 5 desde un inicio dijo mira yo soy Gears 5 y aquí mis chicharrones truenan tenía el puesto número 1 Gears 5 la Ultimate Edition lo cual a mi parecer representaba que demasiada gente había adquirido esa versión ya sea por el Game Pass Ultimate o porque lo habían comprado pero fue un éxito el número 2 asumo que es Fortnite y en tercer lugar la versión estándar de Gears interesante ¿no lo creen? pero vamos a continuar con una nota más aquí nos dice Gears 5 es el estreno más exitoso de Xbox Game Studios en esta generación Gears 5 debutó de manera oficial la semana pasada como uno de los estrenos más esperados del año y de toda la generación como puedes imaginar lo anterior se tradujo en un enorme éxito en cantidad de usuarios que le dieron una oportunidad de hecho Microsoft ya confirmó que se trata del mejor lanzamiento de Xbox Game Studio de lo que va de la generación de consolas esto nos dice el gran impacto y la gran expectativa que muchos teníamos con Gears 5 de hecho yo cambié mi canal a prácticamente puro Gears esperando la salida de Gears 5 yo tenía la ilusión de que el juego volviera a ser algo grande volver a enamorarme de la franquicia como lo hacía en antaño jugando horas y horas y horas todos los días recordarán los tiempos de Gears 2 cuando jugábamos Guardia los tiempos de Gears 3 en los nuevos mapas el Hammer Boost los corajes con el Retro Lancer la recortada y aún así odiábamos y amábamos Gears pues bueno yo esperaba eso como mínimo mientras que mucha gente también lo esperaba por razón por la cual Gears 5 parece que se convirtió en uno de los éxitos más grandes o el lanzamiento más grande de Xbox Game Studio hasta ese momento desconozco si algún título posteriormente le haya quitado el puesto pero al lanzamiento de Gears de que pintaba para hacer algo grande desde ese momento lo pintaba dice eso no es todo puesto que Gears 5 fue un éxito considerable en PC al triplicar el desempeño comercial que su antecesor quiere decir que Gears 5 desde su propio lanzamiento ya estaba superando por 3 a Gears 4 si esto no nos dice el gran interés que tuvimos muchísimas personas millones de personas en esta entrega pues bueno nada lo dice y como les digo voltear a ver el pasado y ver la situación actual de Gears 5 que poco a poco ha ido decayendo la gente lo abandona algunos siguen amando el juego y sabes que le voy a seguir jugando otros decepcionados y sabes que al demonio no voy a jugar más esta madre cuantos comentarios no he visto a lo largo de los meses gente que desinstalé el juego desde hace quien sabe cuanto ya solo veo de vez en cuando las noticias de Gears para ver como anda tenía fe en la siguiente operación para ver si regresaba etcétera 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 y pues bueno una tristeza como algo que pintaba para llegar al cielo pues bueno cayó en picada cual un avión que pues bueno perdió los motores y se fue a estrellar en lo más recóndito de un bosque o donde sea una montaña lo que sea una tristeza dice cabe mencionar que las cifras que reveló Microsoft tienen en cuenta los cuatro días de acceso anticipado que tuvieron los jugadores de Ultimate Edition o sea o eran los que tenían Game Pass Ultimate o los que compraron la versión ya sea físico o digital me imagino que digital ¿no? por el acceso anticipado pero bueno dice de hecho esto no se especificó cuantas copias de Gears 5 o cuantas copias vendió Gears 5 o cuantos usuarios atrajo a Xbox Game Pass eso es cierto pero eso no quiere decir que fuera no deje de ser impresionante dice y tú fuiste de las más de 3 millones de personas que jugó Gears 5 en su semana de lanzamiento así termina la nota y por supuesto que yo fui parte por supuesto que fuimos parte de las 3 o más de 3 millones de personas en el lanzamiento de Gears 5 interesante interesante este nota ¿no lo creen? a ver permítanme donde me quedé otra nota a ver creo que me salté una bien desde el inicio ya había notas que querían hacer llamar la atención y yo siento que son un error ¿no? bueno las primeras desde aquí ya veíamos que había ciertas decisiones que no no pintaban tan bien ¿no? pero bueno vamos a leer una nota más y dice Ninja será el primer streamer en mostrar la campaña de Gears 5 y ok esto es un tema interesante mucho más si lo ves a este punto recordarán que bueno The Coalition tiene un sistema de partners llamado The Coalition Army el cual actualmente parece que está muerto parece que no le dan importancia y que si la gente quiere streamers que les interese formar parte de The Coalition Army pues bueno simplemente te pintan dedo y arrascarse con sus propias uñas y lárgate de aquí ¿no? solo hay unos cuantos partners en su mayoría vienen de años trabajando desde Gears 2 Gears 3 Gears 4 casi casi afortunados lo que lo son y quien quiera formar parte de The Coalition Army pues vete al diablo parece que actualmente a menos que sea una recomendación pues dudo mucho que alguien pueda aspirar a ser partner por lo que nos da pareciera como si a The Coalition no le importara que Gears 5 sea mediático que sea un juego streameable que la gente lo conozca porque mientras más personas conozcan tu producto más se interesan es como cuando subo siempre algún gameplay poniendo de fondo Zombie Army no hay video no hay video que yo suba hablando de algún tema como streamers que hicieron tonterías o esto aquello y pongo un gameplay de Zombie Army no hay video en el que no me pregunten que juego es ese a ese punto llega la importancia de que un juego sea mediático que la gente lo conozca yo he subido videos hablando de lo que hacen streamers que son pedantes que quieren solo dinero que insultan a sus seguidores etcétera etcétera y pues de fondo pongo Zombie Army un juego que a mí me gusta pero no mucha gente conoce el resultado pues bueno siempre 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 preguntan qué juego es y les llama la atención por eso es que es tan importante que un juego sea mediático pero actualmente parece que a The Coalition eso no le importa hay muchos canales que están interesados en ser parte de The Coalition Army que ayudarían a que el juego fuese más mediático que hubiera más streams del juego que hubiera más streamers metiéndose de lleno a Gears para aspirar en algún momento ser parte de The Coalition Army pues bueno parece que les vale enteramente madre pintan dedo a la comunidad llégale no nos interesas sin embargo esta nota de que Ninja será el primer streamer en mostrar la campaña de Gears 5 pues nos nos dice que realmente The Coalition siempre ha estado consciente de la importancia de un streamer de cómo un streamer puede llegar a tener mucho impacto con su comunidad con sus seguidores y pues por eso es que a Ninja le pagaron error pues a Ninja le vale enteramente madre Gears of War este tipo simplemente streamió el juego porque le pagaron hizo su chamba y vámonos a lo que sigue de hecho cuando vi esta nota hace mucho tiempo en su momento recuerdo que la gente siempre preguntaba pues que quien diablo será Ninja que a Ninja no le importaba lo que es la saga de Gears of War que nada más le pagaban etcétera 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 y eso era los fans de Hueso Colorado no creo que esté mal que hayan metido a Ninja pero también debiste darle prioridad a gente que de verdad le importe y ame la saga de Gears of War cosa que nunca han hecho ok vamos a leer la nota dice este año Microsoft hizo una considerable inversión para que Tyler Ninja Blevins ni siquiera sabía como se llamaba el popular streamer de Fortnite dejará Twitch y se volverá exclusivo de Mixer recordarán muchos que a este tipo Ninja y a otro les pagaron creo que millones simplemente para volverse exclusivos de Mixer después la plataforma cerró los hombres obviamente se quedaron su dinero y después pudieron irse a otros lados y pues simplemente hicieron negocio lo pusieron a transmitir Gears le dieron los privilegios creo que corrijanme si me equivoco pero creo que en la de Coalition Army les dieron tal privilegio igual a ellos les pintaron dedo importaba más Ninja pues adiós muchos vieron esto como un movimiento para popularizar la plataforma de streaming no funcionó Mixer se fue al diablo sin embargo resulta que también es parte de una estrategia de marketing de Xbox Game Studio como ejemplo tenemos que Ninja tendrá una transmisión exclusiva de Gears 5 en el cual será el primer streamer en mostrar gameplay de la campaña del esperado juego nunca multijugador siempre se van a la campaña los que realmente conocen y aman el multijugador y la saga es a quien por lo regular les pintan dedo eso lo sabemos por medio de un tweet que Ninja reveló que se alejará un poco de sus transmisiones usuales para mostrar gameplay de Gears 5 así pues los jugadores que estén interesados en ver la campaña de Gears 5 podrán ingresar al canal de Ninja en Mixer para verla por su parte Microsoft tendrá la oportunidad de mostrar su juego a miles de seguidores de Ninja que aún no están decididos si deben comprar Gears 5 dudo que la mayoría de los seguidores de Ninja conozcan Gears gran parte son niños por Fortnite eso es una realidad lo que aquí si aplica de verdad es que si Ninja juega ese título si Ninja jugaba Gears 5 pues bueno y mi gente lo conocía podía despertar interés en mucha gente que no conociera Gears sobre todo en nuevas generaciones pero pues bueno eso tampoco funcionó nada nada bien pues ahí vemos todo lo que ha pasado con este bendito juego no todavía no acaba vamos a ver este otra noticia que nos dice cómo va Gears 5 que luego muchos me han preguntado oye pinche tío rey tú crees que van a ser un Gears 6 con la situación actual en la que está Gears con la que está decayendo etc realmente generarán dinero bla 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 y siempre les he respondido que sí que Gears 5 desde un inicio ya fue un éxito fue rentable y pues por esos números es obvio que iban a ser un Gears un Gears 6 sin embargo Microsoft Xbox Game Studios simplemente ellos ven que números de que el juego ha tenido éxito y no conocen lo que los fans vivimos esa decadencia esas malas decisiones que la comunidad avanza de repente hacen cosas bien de repente no a lo que me refiero título de la nota dice Gears 5 ya vendió más que Gears of War 4 el título de The Coalition ha tenido buenas ventas a pesar de estar en Xbox Game Pass mucha gente igual decía que el juego no vendía que toda la gente lo jugaba con Game Pass que por eso el juego no generó ingresos que fue un error haber metido el juego al Game Pass y desde el título y subtítulo de esta nota nos damos cuenta que eso no es verdad dice algo que caracterizó el lanzamiento de Gears 5 es que estuvo disponible no solo en formato físico y digital sino que también debutó a la par en el servicio de suscripción de Microsoft Xbox Game Pass esto hizo pensar a muchos que las ventas del juego serían muy pocas sin embargo la realidad es que el título de The Coalition tuvo un gran desempeño no solo en el servicio sino también en ventas en una entrevista con Eurogamer en creo que es 2019 Phil Spencer fue cuestionado sobre el éxito de Gears 5 y lo que implica lanzar un videojuego al mismo tiempo de forma tradicional así como parte de su servicio Xbox Game Pass ante esto el ejecutivo de Xbox reveló que pese a que el título estuvo disponible en el servicio tuvo ventas importantes al grado que ya superó las de Gears of War 4 así es damas y caballeros según palabras de Phil Spencer pues Gears 5 en su semana de lanzamiento ya estaba superando en ventas a Gears 4 para todos los que siempre me han preguntado que si realmente han generado ingresos que si realmente ha sido un éxito que si continuarán o si ganan dinero etcétera 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 el juego monetariamente ha sido un éxito por lo cual es viable la siguiente entrega que es Gears 6 lo que nosotros como comunidad la decadencia que tuvo el juego durante tanto tiempo que de repente subía en calidad bajaba subía bajaba subía bajaba eso que hemos sufrido los que lo jugamos pues bueno no es algo que vea Microsoft o Phil Spencer ellos ven otro tipo de números y nosotros nos quedamos con la experiencia del juego dice asimismo Spencer destacó la posibilidad la disponibilidad perdón del juego de varias maneras pues al final dan más oportunidades a los jugadores de disfrutarlo y son ellos los que deciden de qué forma consumir la franquicia además de que aseguró que gracias a títulos como este algunos jugadores se sentirán atraídos e iniciarán su relación con Xbox Game Pass eso es cierto ese tipo de títulos como actualmente la compra de Bethesda pues bueno es para que el Game Pass sea más atractivo y ciertamente lo es dice Gears 5 se vendió bien para nosotros vendió mejor que Gears 4 y nos sentimos bien al respecto si la gente quiere elegir comprar Gears esa es una opción que queremos darles no estoy tratando de dirigir a todos los que quieran jugar Gears hacia la suscripción se trata de dar elección a los jugadores ciertos jugadores tomarán la decisión como parte de Game Pass de querer comenzar a suscribirse o ya son suscriptores y permanecerán suscritos palabras de Phil Spencer bueno alabado sea no me faltó amén bueno no revelaron cifras concretas que raro verdad pero simplemente dicen que en un fin de semana o en su semana de lanzamiento Gears 5 superó en ventas a Gears 4 lo cual pues es bastante bastante impactante vamos a ver otras notas dice este es el legado que Rod Ferguson dejó al equipo encargado de Gears of War ya saben que Rod Ferguson abandonó el estudio mucha gente se preocupó en aquel entonces pero curiosamente el juego comenzó a mejorar tras la salida de Rod Ferguson ya habrán sido planes no lo sabemos será que tras la salida ya ahora si se pusieron las pilas quien sabe pueden ser ambas opciones pero el punto es que tras la salida de Rod Ferguson hubo cambios dice el próximo lanzamiento de Gears Tactics ha servido para dar certidumbre a los fans de la franquicia respecto a las manos en que quedó todo luego de la salida de Rod Ferguson de The Coalition estudio fundado para seguir con la historia de Gears of War luego de la partida de Epic Games aun cuando hay ecos del pasado que siguen mencionando a Clint Blesinski parece que la nueva generación está lista para hacerse cargo de la franquicia durante una entrevista con IGN Bonnie Jean Ma directora de narrativa de Gears of War abrió sobre el momento que vive The Coalition luego de que Rod Ferguson dejara el estudio para iniciar una nueva aventura con Blizzard de acuerdo con la creativa la partida de Ferguson si bien marca un antes y un después para el equipo no afectará a la franquicia pues el ahora jefe de Gears of War se encargó de transmitir a cada desarrollador los elementos importantes que dan forma a la IP en ese sentido Jean Ma declaró tener a Rod Ferguson guiándonos e inculcándonos ese ADN de Gears en nuestro estudio me hace sentir segura de decir que vivimos y respiramos Gears y entendemos su intención para la franquicia lo hemos estado viviendo nos hemos dado cuenta de su visión creativa en los últimos seis años y bueno que ahora van a continuar con eso esta nota se las leí porque luego te pones a pensar es en serio ustedes creen que el equipo que se ha quedado a cargo de Gears realmente tienen la esencia o la idea de lo que es Gears of War con cambios que gran parte de la comunidad no ha pedido ya saben las polémicas del nerfeo de la Lancer el nerfeo de muchas armas los cambios a la Lancer los cambios de armas la reducción de jugadores y etc etc tantos cambios polémicos que a gran parte de la comunidad no les ha gustado han generado polémica mas sin embargo dicen que los que se han quedado están empapados de lo que es la verdadera esencia de Gears cuando mucha gente rechazó y no les gustó la reducción de velocidad y el 4 vs 4 pero de coalition decían que ellos prácticamente decidían por nosotros como debemos jugar que ellos quieren un juego más táctico por sus pelotas echando a perder lo que mucha gente venía disfrutando por años de la velocidad del frenetismo los duelos de Nasher el estilo de pollo sin cabeza y ahora pues cámbialo en serio esa gente está empapada de la esencia de Gears of War cuesta creerlo cuando lo ves en retrospectiva ¿no lo creen? pero bueno y se vienen diferentes notas por ejemplo cuando Cliff Leszinski dice Cliff Leszinski ya vio el nuevo trailer de Gears 5 y esto es lo que opina este me salta este debió haber quedado más atrás pero ya para ya no estar leyendo tantas notas que son muchas dice que después de que Cliff Leszinski ¿se acuerdan? cuando vio por primera vez el trailer de Gears 5 él tuiteó dice está bien creo que todos ustedes pueden dejarme de pedirme que vaya a salvar Gears porque este trailer es realmente asombroso fueron las palabras que compartió Leszinski en una red social y que bueno también se mostró impaciente por poner sus manos en el proyecto bla 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 esto lo que nos dice es que mucha gente desde Gears 4 ya venían pidiendo un cambio una salvación a Gears pero el juego por su parte ha ido por otro rumbo la gente siempre moliendo aquí y salva Gears y salva Gears él vio Gears 5 la campaña y dijo pueden estar tranquilos pueden dejar de pedirme que salve Gears y pues la gente se tranquilizó en ese momento la campaña de Gears 5 es lo suficientemente buena como para estar tranquilos en ese aspecto en cuestión de que el juego se quede a cargo de The Coalition por el modo historia pues bueno el DLC de Destroza Colmenas ya demostró que el juego está bien en manos de The Coalition no hay ningún problema habrá gente que no le guste pero bueno eso es ya ya es un cuestión de opiniones pero en términos generales la mayoría o al menos la mayoría que yo he visto hablan de que si les ha gustado el trabajo realizado en el modo historia el problema siempre es ha sido y será el multijugador la gente quiere que Gears se salve por el multijugador que es lo que ha tenido problemas y es lo que a mí me preocupa a futuro por ejemplo una una última nota que les quiero leer dice te sales de las partidas de Gears 5 podrías pagar duras consecuencias subtítulo The Coalition quiere crear un mejor entorno online y eso tiene hace mucho esta nota fue hecha el 14 de octubre del año 2019 ya estamos en el 2021 si yo les pregunto cuál es el estado de la gente que se sale de las partidas o que no se mueve ustedes que me van a decir que bueno obviamente ya conozco la respuesta y mucha gente se sigue sin mover en las partidas o se salen o en su defecto el juego tiene un pésimo sistema de conexión o con los servers o quien sabe que pase pero constantemente está votando a las personas ha pasado sigue pasando y seguirá pasando uno de los problemas más graves que aún tiene el juego que no pueden resolver y que va a seguir arrastrándose hacia Gears 6 o una remasterización de Gears 2 Gears 3 Ultimate Edition hagan lo que hagan de Coalition así ellos hagan el mejor trabajo o el mejor sistema de penalizaciones realmente no se puede combatir esto parece que no hay solución la gente así los castilles se salen ¿se acuerdan cuando se llegó a decir que a un jugador lo habían baneado creo años porque se salía y se salía que era una persona que cada que iba perdiendo se salía y bueno actualmente ¿qué tenemos? tenemos un sistema que te penaliza tienes que jugar unas partidas rápidas antes de volver a Rankeds pero gran parte de la gente que le pasa eso pues es gente que son votados de las partidas y penalizados en algunos casos pues es gente que se sale de las partidas no les importa juegan unas partidas rápidas quizá les guste quizá les da igual y regresan a las Rankeds para seguir haciendo exactamente lo mismo de hecho ya les he comentado que yo tengo otras cuentas aparte de mi principal es con las cuentas con las que luego juego para tener partidas tranquilas y no llenas de equipos completos try hard todo eso pero bueno el punto es que cuando he estado jugando con esas cuentas me toca que tiro por viaje la gente se sale o no se mueve ha sido tan ridículo en algunos grados que de 5 partidas que puedo jugar si puedo jugar 2 2 donde la gente se quede de principio a fin pues realmente se está volviendo en algo cada vez menos común de ver hasta algo raro siempre la gente o no se mueven o se salen y es un problema muy grave y cosas que The Coalition debe de resolver o deben de hallar una manera en como castigar a la gente y todo esto que les he platicado a lo largo estas notas todo lo que les he platicado es para pensar en el futuro de la saga de Gears para el próximo Gears 6 o un próximo Gears Ultimate Edition por ejemplo mucha gente dice pues bueno remastericen el 2 o hagan la Ultimate Edition del 2 o del 3 y nos evitamos de problemas ok pero se han puesto a pensar que significa eso con la gente que actualmente juega Gears te has puesto a pensar que pasaría si con el tipo de jugador de hoy que se sale de las partidas no se mueve o se rinde con ese tipo de problemas o desconexiones llévalo a un Gears 2 Ultimate Edition el problema de un río que tanta gente lo pidió por años y ahora muchos no quieren votar por el camperismo tan cerdo que hay en ese mapa pero pues es porque el mapa está hecho para esas opciones y lejos de aprender a contrarrestarlo la gente se frustra y se salen que va a pasar si gente con esa mentalidad va a un Gears 6 o va a un Gears 2 Gears 3 Ultimate Edition los problemas no se resuelven simplemente se transportan y es algo que para mi es preocupante por eso es que a este punto a mi me interesa más el futuro de Gears a lo que es Gears 5 actualmente Gears 5 ahorita simplemente solo meter contenido y ya unos mapas más unos personajes más dudo que vaya a cambiar en alguna manera Gears no lo veo cambiando pero pero Gears 6 Gears 2 Gears 3 Ultimate Edition pues bueno ahí si me preocupa honestamente yo si quiero que Gears vuelva a ser la saga tan poderosa que fue en su momento una saga de renombre una saga que imponía respeto actualmente no no está en ese punto te hace pensar muchas cosas que va a pasar si el camino sigue así porque otros juegos evolucionan también no hace mucho estaba viendo noticias creo que de Rainbow Six este y ese juego se está manteniendo con los años cuántos lleva ya 4 5 años aquí está la nota Rainbow Six Siege rompe récord de jugadores simultáneos en PC el shooter de Ubisoft es más exitoso que nunca y por qué lo hacen porque este tipo de juegos que estoy viendo dice según los datos estadísticos de Steam Charts Rainbow Six Siege alcanzó el sábado 20 de marzo la cifra de 199 mil 830 jugadores simultáneos eso solo en este solo en Steam dicha cantidad supera por poco el récord anterior de 198 mil 500 usuarios conectados que se logró en marzo del 2020 o sea un año después el juego no decae el juego está creciendo porque títulos como Rainbow Six Siege por años se han mantenido y crecen no decaen ¿cuánta gente puede tener Gears 5 en Steam? o sea ya mejor ni verlos no te quieres deprimir pero yo creo que en general si combinamos Xbox y PC ¿qué les gusta? 10 mil personas en Gears of War y puede que sean muchas ¿por qué Gears 5 siendo una saga de mayor renombre un título insignia para Xbox ¿por qué va en decadencia mientras que otros títulos como Rainbow Six Siege van incluso creciendo y se mantienen por años si es cierto el rumor de que en 2022 llega Gears 6 entonces quiere decir que no piensan en mantenerlo por años no como estos títulos apenas que regresé a For Honor incluso ya está en su año 4 o 5 de contenido son juegos que han logrado mantenerse por años y sigues encontrando partidas siguen teniendo relevancia pero Gears no Gears no crece y todo esto a qué se debe es muy simple Gears como lo dije en un video siento que no ha sabido adaptarse no han querido acercarse a la comunidad creadores de contenido hacer un juego que sea más streameable el sistema de partners el sistema de The Coalition Army muerto enteramente gente que quiere ingresar este mundo no pueden o simplemente a todo mundo le pintan dedo prácticamente y te fijas como otros juegos van evolucionando y van adaptándose a tiempos nuevos el caso más grande que fue el de Call of Duty Call of Duty iba en decadencia iba perdiendo y perdiendo y perdiendo gente el juego ya no era relevante ya no era lo top que alguna vez fue seguía siendo un monstruo de ventas pero la gente lo jugaba y lo abandonaba actualmente que han hecho no simplemente están explotando este año sacame modern warfare Warzone y al siguiente a ver que hacemos no parece que ahora se han dado cuenta del gran potencial de Warzone y lo que han hecho en vez de sacar una nueva versión de Warzone simplemente los fusionan Warzone funciona como un servicio que entrelaza las versiones anuales de Call of Duty Call of Duty sigue por su mismo camino su versión anual pero aún así están tratando de innovar y meter nuevos modos de juego pero se están reforzando con Warzone ya también están rumores de que a lo mejor eso ya es muy pronto para decir si es verdad o no pero se está hablando de que Call of Duty este año volvería a la segunda guerra mundial pero más importante que estarían seguirían unificándolo a Warzone que las armas de la segunda guerra mundial simplemente las meten meten operadores o personajes al multijugador y pues bueno siguen manteniéndose cosa que no supo hacer por ejemplo Battlefield Battlefield le fue muy mal trataron de mantenerse en el estilo antiguo y de meter contenido cada cierto tiempo por temporadas Battlefield 5 empezó como Gear 5 en cuestión de poco contenido pocos mapas la gente lo dijo la gente se quejó el contenido llegó tarde actualmente Battlefield 5 es un gran juego y el contenido está más que soberbio pero este punto ya para que no supieron mantenerlo otro caso Fall Guys que pues bueno fue un fenómeno por los creadores de contenido pero no pudieron con el éxito que tuvieron y no sacaron contenido pronto se enfocaron más en resolver problemas como los servers bugs tramposos etcétera etcétera y les quedó grande el paquete y no pudieron actualmente Fall Guys ya fue comprado por Epic Games y habrá que ver si pueden revivirlo pero esa es la importancia de como un juego debe mantenerse renovarse y también ir de la mano con creadores de contenido por ejemplo Warzone cuánta gente hay streameando Warzone cuánta gente hay streameando Apex Legends cuánta gente hay streameando Fortnite cuánta gente hay streameando Free Fire y si esos títulos son tan importantes es porque hay mucha comunidad de videojugadores manteniendo esos títulos vivos es como les decía al principio de este podcast que pues bueno los juegos no compiten uno contra otro en sí pero están compitiendo por la atención de la gente por la retención del público y parece que esa es la guerra actualmente entre juegos la cual The Coalition con Gears se le están perdiendo a mi me encantaría que The Coalition pudiera ver este problema y para los próximos Gears of War necesita readaptarse necesita ya ya lo he dicho mucho los mapas la polémica con lo copia y pega la calidad del contenido ya lo he dicho mucho no tiene caso repetirlo pero The Coalition necesita mejorar la calidad y cantidad de su contenido multijugador como evolucionar en algunos aspectos su juego y también necesitan apoyar a la comunidad de creadores de contenido han intentado apoyar el juego con los eSports lo han tratado de han tratado de fomentar mucho pero no ha despuntado como debería y todo esto se debe a que la gente poco a poco ha ido abandonando el juego lo han ido dejando ha ido cansando etc 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 y pues bueno poco se puede hacer ¿no? yo personalmente incluso si hago este video este podcast y sigo haciendo videos hablándole sobre mapas que me gustaría ver remasterizados mapas que me gustaría ver en Gears 6 el potencial que le voy a la saga es porque realmente creo que Gears podría volver si quisieran realmente si se empeñaran en volver a ser grande como eran pero si The Coalition sigue con una venda en los ojos de que ellos quieren hacer la versión que ellos quieren decidir que debemos jugar como esos cambios que no se piden como un juego más lento y más táctico en un juego que ha sido popular por velocidad duelos e intensidad pues bueno desde ahí ya están cometiendo errores si todo eso lo hacen de lado aprenden de lo que están haciendo otros juegos y empiezan a crear un mejor contenido empiezan a evolucionar el juego adaptarse y apoyarlo mediáticamente en todo sentido yo considero que Gears si tiene el potencial para crecer porque es un juego divertido además bueno sigue estando el tema de la comunidad tóxica pero eso ya será para otro podcast u otro video lo hablaremos más a detalle como también la propia comunidad no deja que crezca el juego y son detalles de que The Coalition necesita ir trabajando mano a mano con los usuarios y creo que si se podría llegar muy muy lejos y es lo que yo deseo como jugador de la vieja escuela como alguien que ama Gears realmente quiero que evolucione quiero que crezca quiero que sea grande me muero por eso pero también estoy consciente que las decisiones no han sido correctas y todos ya las conocemos no necesito repetírselas la comunidad ha ido dejando el juego poco a poco la gente se va decepcionando de Gears y en The Coalition y en la comunidad está que el juego vuelva a ser lo grande que era sin embargo si siguen por el mismo camino vamos a sacar Gears 6 vamos a meter la operación vamos a traerles mapas repollo de Gears 5 los mismos personajes de antaño vamos a meterles de nuevo a Anya y vamos a hacérselos ver como si fuera la máxima novedad lo más grande en la historia pues bueno no se va a poder ya se notó que hay potencial con nuevos héroes nuevos personajes como los de Estrasacolmenas Max se ganó a mucha gente tras el DLC de Estrasacolmenas mucho más que Keegan y Lani la gente se enamoró de Hannah Cole y hay tantas cosas que se pueden hacer y hay ese potencial para historias las guerras del péndulo tantas cosas que podría haber sin embargo si no hay un contenido que de verdad esté bien trabajado hecho con amor por gente que de verdad conozca el juego pues no va a haber mucho que se puede hacer al respecto y por su parte la comunidad va a seguir estancada en lo mismo la toxicidad que no saben salir de mapas como fundación con tal de llegar a su diamanco maestro etcétera son detalles que se deben de ir trabajando y resolviendo ya no tanto para Gears 5 no creo que este juego ya vaya a tener algún cambio sino nos importa ahora el futuro de Gears porque si no se remonta Gears después del 6 va a ser otro fracaso o bueno al menos comercialmente puede que no pero para la comunidad para todos aquellos que hemos apoyado y jugado la saga por años va a terminar cansándonos lo vamos a dejar nuevos jugadores van a llegar pero van a seguir prefiriendo las modas van a seguir prefiriendo juegos como Warzone juegos como Fortnite juegos como Rocket League tantos otros juegos que si han sabido adaptarse y que cuidan a sus usuarios meten contenido actualizan el juego resuelven problemas escuchan dan soporte a la comunidad de creadores de contenido y streamers etc etc trabajan en conjunto lo que ha logrado que la gente tenga fidelidad a esos juegos mientras que Gears pues bueno Recoalition si ha hecho cosas buenas tienen talento para hacer cosas buenas pero en general como que nada más mientras cumplan parece que eso es lo único que les importa y no tienen una visión muy clara a futuro y parece que no tienen muy claro que deben de competir contra otros juegos no contra ellos sino por la atención y la fidelidad del público pero bueno ya con esto terminamos por hoy eso es una una hora más o menos ya lo que llevamos de este podcast primer podcast del buen diorrede simplemente un audio para platicarles para que lo escuchen mientras hacen ejercicio limpian la casa trabajan hacen la tarea etc etc ustedes díganme si les gustó este formato si les parece que continuemos con esto a futuro díganmelo y podría estarlo haciendo de una manera más seguida hablando de temas de years o abarcando otros tipos de temas haciendo una mezcolanza de temas no lo sé podríamos ir mejorando también poco a poco editando o cosas por el estilo esto solo es una primera prueba para ver si les ha gustado si es así dejen sus comentarios díganme si les gustó muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este podcast espero que esta plática les haya entretenido espero que les haya hecho reflexionar ustedes díganme que piensan sobre el futuro de la saga de Gears of War muchas gracias y nos vemos en otra ocasión un saludo Gracias.